ok qué tal amigos cómo están estoy de nuevo aquí con mi prima y se nos vino a la mente otra cosa que ella tenía oye cuántas cosas has tenido tú un mundo bueno llegó un punto en ella estaba sintiendo una fatiga o sea un cansancio crónico esto fue más bien como a los yo no sé cuántos meses de tener esa bacteria entonces claro la helicobacter también agota pero también ya venías como con síntomas de fibromialgia que muchas personas es eso básicamente es cansancio crónico o sea donde la persona hay gente que no se puede ni levantar mantienen conmovidos todo el día y es muy fácil uno entender el por qué le está sucediendo a ella es que ella está sobretomando agua y ya o sea yo sé que todo el mundo ve en el internet que hay que tomar agua 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 hay que tomar muchas y maría jose especialmente tú que corres tanto bueno entonces hay que tomar mucha agua así pero lo que pasa es que llega un punto donde la gente está tomando mucha agua destilada agua de botella y esa agua no tiene los minerales maría jose entonces te puedes imaginar el cuerpo empieza a llenarse de sólo un agua que no tiene los electrolitos no tiene no tiene mejor dicho como las bujías que enciende el cuerpo lo que te hace mover entonces tú estás llenando no sólo tu cuerpo de un agua que no tenía absolutamente nada pero al mismo tiempo cuando uno toma demasiada agua de botella y destilada empiezas a robarte los minerales de tu cuerpo y los eliminas entonces empiezas a caerte poco a poco te está acuerdo lo que hicimos no sí que te dije yo bueno después de preguntarme todo lo que sentía menos de 15 minutos me dijo todo lo que tenía y yo bueno yo fui muy juiciosa me acuerdo como les mencioné ahora que yo empecé a tener escalofríos y era una combinación de varias cosas no pero entre esas ronald me dijo ve y compra vitamina c con electrolitos y cada que tomes agua lo vas a poner ahí el sobrecito completo es que venden unos sobrecitos sobrecitos para una botella de agua que la gente lo usa como para reemplazar medidas de deportes entonces es un sobrecito con electrolitos y viene con vitamina c y cada vez que ya tomar agua tenías que tomártelo con eso y así fue este también compré el magnesio que me dijiste el mega mag que ya hice un vídeo y todo el mundo sabe feo pero es buenísimo al comienzo cuando me lo tomaba me daba el mismo diarrea esa es combinado ese magnesio con el otro con el otro me daba soltura pero eso fue básicamente mientras empecé ya después mi cuerpo se acostumbró y ya no tuve más diarrea estamos hablando es del mega mag y estamos hablando de otro de otro producto que se llama trace minerals que si ustedes buscan en los vídeos le voy a dejar abajo en la descripción le voy a ver el magnesio y cuál es el trace menos para que ustedes pues lo vean ustedes verán si lo quieren comprar porque lo que tiene ese frasco es que uno está concentrado en magnesio y el otro está concentrado en bastante minerales entonces tú eres la clase de persona que haga tome agua tome agua tome agua tome agua bote minerales del cuerpo eso quita mejor dicho todas las bujías entonces ya tu cuerpo no enciende entonces que hace uno vuelve otra vez y enciende el cuerpo con electrolitos con el magnesio y con los minerales y así es que uno cura lo que se llama yo puedo decir eso cura quien sabe bueno con eso es que usted puede mejorar lo que son los síntomas o la enfermedad del fibro fibro fibromyalgia 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 sí cansancio crónico y es porque porque la gente está sobre tomando una agua que el cuerpo como que no le encanta tanto por eso le digo yo a la gente coma frutas porque las frutas tienen minerales y viene estructurada y tiene electrolitos y son ricas y deliciosas maria jose sí y coma este tómate los jugos de verduras los vegetales que también tienen los vegetales tienen todos los minerales ahí y es un agua que se estructura y el cuerpo llega y le fascina y de eso se hace su sangre entonces que es bueno tomar agua pero también el exceso eso es malo entonces si lo vas a tomar usa los electrolitos usa los electrolitos y es que está ya en ese punto en el que diagnosticaron así dale dale con los electrolitos te acuerdas que había salido en el examen que la vitamina d me hacía falta también la vitamina d falta vitamina d y b12 también b12 no b12 estaba bien pero con todo y eso b12 que supuestamente te da energía a pesar de todo eso como lo miraba estaba abajo entonces mantenía cansada cansada toda hora y hasta ahorita pues mi niño así toda la vaina no yo no me siento bien yo me siento bien sí pero igual tengo que seguir tratando porque uno siempre como toda la vida hemos venido con una dieta con un régimen alimenticio diferente es un poco difícil cambiarlo pero poco a poco uno lo puede lograr ojalá algún día pueda decir no como carmen no como pollo pero tampoco o sea yo digo la gente no es o sea yo le digo la gente no es el objetivo uno llegar y decir o quiero que todo el mundo sea vegetariano o vegano no yo la única cosa que quiero es que usted sea saludable que usted ya diga encontré mi equilibrio y me siento bien y si ya más adelante como sucedió conmigo porque yo no lo siente usted me conoce muy bien mi intención no era ni ser vegetariano ni vegano ni dejar la carne ni el pollo ni el chorizo ni nada de eso ni la bandeja paisa esa no es mi intención lo que la única cosa que yo hice fue introducir más alimentos sanos vivos y mi cuerpo lentamente fue cambiando cuando ya dije ve yo ya no como carne no lo hacía falta no lo necesitaba o sea que si usted llega a ese punto pues bien por ti y si no pues de todas maneras vas a estar saludable porque trata uno de hacer el balance si realmente que usted se sienta bien lo que si yo creo que ha sido también parte importante es los lácteos los lácteos no son tan beneficiosos para uno si es que pero vaya quítenle eso a la gente de la cabeza porque ellos ya creen que los lácteos es como los lácteos de hace 80 años atrás porque muchos fueron criados en fincas o ven la historia de los abuelos y los lácteos de hoy en día usted ha visto como de dónde sale le ha visto la cantidad de antibióticos y cosas que le meten a esos animales las vacas están comiendo alimentos transgénicos todo eso se va ahí la cómo se llama la ultra no 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 cómo se llama la ubre la ubre la ubre donde viene la leche eso eso está lleno de pus ese pus se va a la leche muchas de las leches también las meten la llenan con agua que es agua y la llave o sea que estamos mal ya estamos mal leche vegetal hasta que se acostumbre y ya hasta el quesito ese que compramos ahí el quesito y la mantequilla así la mantequilla de coco deliciosa si esa también ayuda o sea que hay muchas cosas para uno hacer como reemplazar sin tampoco ser como tan drástico que digamos ok entonces ya saben sobre consumo de agua te va a soltar bastante minerales del cuerpo entonces tienes que volverlos a reintroducir tienes que preguntarte estoy tomando demasiada agua estoy la clase de persona que toma agua y aún mantengo con mucha sed entonces otra cosa que también pueden hacer es agarrar una pizca de sal de mar y ponerla en su botella de agua o dos pizcas de sal y eso también ayuda a reestructurarse entre los minerales porque la sal de mar tiene todos los minerales que se necesita sino que el suplemento es más fácil y más rico al paladar sí y siente uno que hidrata sí o no es lo que tomamos mi hermano y yo cuando hacemos ejercicio no vamos a más que bolos si electrolitos o solo minerales o magnesio y aguantamos más que cualquier otra persona ok amigos nos quiero mucho ya hablamos demasiado nos vemos para la próxima cuando sea gracias